Tras perder por 4 goles a 3 en la ira de esta competición ante el equipo de Semu, en esta vuelta el combinado azul del técnico Mardos Gaba ha conseguido una victoria más ante el 15 de agosto por una mínima de un gol a cero. El Atlético Semu ha logrado sumar 7 puntos tras esta victoria, aunque matemáticamente se queda fuera en la lucha por el título. En las próximas ediciones diríamos que intentaremos más reforzar el equipo, ya que en ese campeonato hemos bailado con la FEA, ya que no solo yo, todo el mundo ha visto el papel muy negro que han jugado los árbitros en contra de nosotros, pues esas cosas pasan, intentaremos no hacerles caso y seguir jugando. El equipo de la región continental dirigido por Bonifaz Teondó no ha conocido ningún solo empate en esta competición, algo que le sigue colocando como colista en 5 partidos con 0 puntos. A pesar de los pocos que hemos venido no tenemos otra gente, nos falta mucha efectividad, nos faltan jugadores. Son los resultados, espero que no nos reprochen, esto es todo lo que les podemos pedir, su apoyo. El próximo lunes se conocerá al campeón de esta competición liguera en la última jornada, donde el 15 de agosto disputará su último encuentro contra el Deportivo Unidad, mientras que el Atlético Semu se la verá con el futuro King Football Club.